Una tensa calma reina en las calles de Tegucigalpa. Los disturbios y manifestaciones desatados en Honduras en los últimos días han dejado según medios locales siete muertos y una veintena de heridos. El gobierno decretó el viernes el estado de excepción durante diez días que restringe la circulación de personas desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. El país sigue sin tener presidente electo una semana después de las elecciones del 26 de noviembre. Ambos candidatos se proclamaron vencedores de los comicios. El hasta ahora presidente Juan Orlando Hernández y el líder de la alianza de oposición Salvador Nasralla quien asegura que se cometieron irregularidades. Tras estas denuncias el Tribunal Supremo Electoral espera hacer un escrutinio especial de un millón de actas. El viernes se retrasó porque aunque se encontraban los representantes del partido nacional y un grupo de observadores internacionales el partido de la alianza de oposición no envió a sus representantes a la cita. Nasralla afirma que no va al escrutinio porque quiere la revisión de 5.200 actas. Además pide al gobierno que se repita en las elecciones para que todo vuelva a la normalidad.